¿Cómo son los jefes de cada signo? Vamos, vamos, vamos. Eso es un trabajo. ¿Jefa o jefe? Jefa o jefe, claro, Lu, muy bien explícito y explicado. ¿Por qué? Porque en realidad, ella lo hace ella, Lourdes. ¿Cómo están los signos? ¿Cómo están parados los planetas? Todo eso lo hace Lourdes. No hay copia. Yo tengo libros, una bibliografía y voy sacando de un libro. Y sobre todo de un astrólogo que para mí es una genia, que se llama Linda Goodman. Ah, mirá vos. Me encanta, me encanta cómo escribe, me encanta. Bueno, a mí me gusta Linda Pérez. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Esa es... Sí, Linda Pérez, sí. Sí, lleva muchos éxitos. Como 50 años en el teatro, está con la misma obra. Ah, sí. No seré feliz, pero tengo marido. Sí, sí, ahora sé quién es. Vamos con Aries. Che, qué lindas las plaquitas, ¿eh? Ah, qué lindas. ¿Qué las hizo Vale? Vale Ventolina. El tiempo récord las hizo, ¿eh? Muy bien, Vale. Sí, en récord. Bueno, Aries, ejecutivo, orgulloso. El carnero no admite la dependencia. A ver, explícame esto. Ejecutivo, orgulloso y no quiere depender de nadie. Es jefe y es jefe. Ah, ok. ¿Viste? O sea, no quiere depender de ningún empleado que dependa del empleado enfermó. No, el jefe quiere las cosas, pero el ariano, un jefe ariano es pura espuma, sabe perdonar. Ah, mirá. Eso es importante. Y por ahí tienen momentos de cólera que se enoja, pero se olvida en cinco minutos. Ah, está bien, se le pasa. Así que si tu jefe es de Aries... Es ejecutivo y orgulloso. Está orgulloso del empleado. Muy bien. Tienen rápidos estallidos que por ahí gritan y después se olvidan, ¿eh? No. Pasan muy rápido, se olvidan y además ocultan un poco los sentimientos. Ah, mirá. Un carnero no admite dependencia, necesita de otros a pesar de todo, necesita del tiempo. Claro, es que un jefe necesita a los empleados. Pero, por supuesto. Pero lo que más necesita un ariano, lealtad. Ah, lealtad. Que el empleado sea leal, que sea fieles, o sea, que puede contar con eso. ¿Vamos con otro? Vamos, muy bien. ¿Tauro? A ver, Tauro. Quedate tranquila, si es de Aries, quedate tranquila. A ver, Tauro, a ver, paciencia. A ver. Quiere paz y buen clima, armónico y orden, es exigente en el trabajo y deben hacerse las cosas a su manera. Sí, es bravo, ¿eh, Tauro? Eso sí, es bravón. Sabés que con Tauro tenés el sueldo seguro, ¿eh? Ah, bueno. Tiene las reglas básicas y de eso no cambia. Mucha paciencia, enorme. No lo pongas a prueba, porque es un toro, ¿eh? El toro, obviamente, cuando se da cuenta. O sea, no hay que poner a prueba, no es un osito de peluche. No, es un toro, claro. ¿Cómo es tu jefe? ¿Un osito? No, es un torito. Un toro es de Tauro. Pero además son personas que controlan. Controlan mucho a ver las cosas y las cosas tienen que hacerlas a su manera. Está bien. También, pero bueno, no se equivocan. Con el sueldo es... Por algo son jefes. Por algo son jefes. Como siempre decís que los toros son medio ratones. Sí, pero con el sueldo es exigente. ¿Y sabés cómo se da cuenta quién es mejor que otro? Un jefe de... ¿Cómo? De acuerdo a las ideas. Ah. A aquel que le trae buenas ideas le gusta escuchar. Sí. ¿Eh? O sea, que como que acepta ideas. Ah, bueno, ¿te las roba después? No, no, no. Y bueno, es el jefe. ¿Qué tiene que ver? La idea de uno. Pero le gustan las ideas. Y de acuerdo, cuando más ideas le traes, ¿viste? Se la escucha. Hay otros jefes que no escuchan. Él escucha las propuestas. Eso después te lo gratifica con dinero. Muy bien. Bueno, vamos con Géminis. Atención, señor. Atención. Atención que viene Géminis. Y para nosotros es un punto sensible. Yo no sé por qué, pero... Porque hace dos años... Hace dos años. Mirá, me la sé confundir. Hace dos semanas, Lourdes dijo, ¿cómo que eran? Bravos. 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 Y nuestra jefa acá, nuestra productiva ejecutiva, es de Géminis. Así que vamos a ver qué puso ahora ella en esta placa. Le dediqué mucho tiempo. Necesita moverse. Le dediqué mucho tiempo, dice. Necesita moverse. Ideas nuevas permanentemente. Ojos en la espalda. Así que nos está abierto desde el control ahí. Ojos en la espalda. No se sabe cómo llega al trabajo. Aunque llegué... No se sabe cómo llega al trabajo. Viene un colectivo. Claro, no se sabe. No, porque por ahí vienen torcidos o bien. No se sabe cómo se levanta a la mañana. Ni ella sabe. Bien. Los hombres tampoco saben cómo voy a amanecer mañana. No sé. No te empieces. Es lo que dice el signo. No te ataje. No me atajo. No tengas miedo. Aunque llegue al éxito, se aburre y busca desafíos. Es lo que dice el jefe de Géminis. Así son los geminianos. Se portó. Y tiene ojos de lince. Saben todo. Tiene ojos de lince. Escucha por todos lados. En serio, ven todo absolutamente todo. Todo positivo es. Sí, pero tampoco no te dejan mucha libertad. La robó. Ahí empieza a tirar algo. No empecé a hacerlo porque yo caigo. No, de verdad, bueno. Yo pongo primero. Bueno, dice, se necesita estar cómodo. Es ideal para los geminianos estar en un sillón. Les encanta estar cómodo porque ahí miran todos. O sea, realmente el sillón presidencial le va bien. Le va bien. Les gusta. Bueno, ahí llega. Porque saben mandar. Si necesita moverse, eso sí. Sí, por favor, va de un lado al otro. Es que sea como una silla de ruedas. Un sillón con ruedas. Por ahí le gustan mucho los cambios, pero también te controla mucho. Por ejemplo, si vos decís, me tomo dos minutos, son dos minutos. Ah, está. El control del horario es uno de los que más controlan el horario, los geminianos. Y los lugares también aparecen por todos lados. Vos querés ir al baño un rato y te lo encontrás en el baño. Uy, está el linador. Sale la cabeza por el linador. Hola, sí, ya voy. Claro, como truquies. Pero a mí está, sí, son los geminianos. Te lo encontrás por todos lados. Estaba positiva estaba. Pero siempre está dirigiendo, más o menos. ¿Te parece positiva? Sí, hasta ahora sí. Abrís la puerta. Bueno, hay que tener control. Algunos vistes se van, se descarrean. Son muy buenos jefes. Si el jefe es lógico que te controle el horario. Sí, pero hay jefes que no. No, pero hay jefes que son medio. Los arianos, el jefe ariano no controla tanto el horario. No, pero lo hacemos con Géminis porque después se controla. Sigamos con Géminis. Entonces, control. Control es importante y también importante que le cumpla. Se aburre aunque tenga el éxito. ¿Qué importante es eso? Sí, claro, un nuevo desafío siempre. Me voy. Pero en el fondo no se va. Ah, mirá. Es porque son no intuitivos y dice me voy a tal lado. Y después cambia y dice no, no va a andar y no anduvo el otro lado. Claro, son como visionarios. Bueno, muy bien, bastante bien. Desafíos. Zafó, ¿eh? Zafó, ¿eh? Zafó o por lo menos al aire zafó. Zafá, vamos ahí. Muy bien. Voy a presentar las carpetas más temprano. Muy bien. Cáncer. Tiene una oficina divertida. Ah, Cáncer. No le faltan bebidas. Le gusta. Tiene un portarretrato de su padre y su familia. Mirá el de Cáncer. El de Cánceriano tiene... Primero... ¿La bebida que es alcohólica? No, bebida que toque. Ah, gaseosa. No tienen un bar en la oficina. Ah, no sé, tipo una gaseosa, una laderita tiene. Aunque mirá, el Cánceriano, como le gusta la música y, viste, es estar bien. Sí, 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 sí. Por ahí se lleva un barcito y tiene que estar haciendo los tragos por ahí. Pero bueno, lo importante es que le gusta que hace armonía en la oficina. Bien. Eso es interesante. Y también, cuando se meten adentro, muchos no te contestan. Son muy introvertidos por el momento. El Cánceriano, por más que le busques... Antes de buscar un trabajo, pensá estos tips que te tira Lourdes. Siempre, lo que no le gusta al Cánceriano, que estés con un rostro serio. Ah, no le gusta. La cara de Thor, no, no. Y si ves que ya venís con esa cara, te llama y te dice, ¿algún problema? Cámbiame la cara, ¿eh? Sí, cambiame la cara urgente. Leo. Está sentado en el escritorio, pulcro, impecable. Bien. Y le gusta que vos también seas impecable. Muy bien, eso era para Cáncer. Vamos ahora con Leo. Para Cáncer. Vamos con los Leoninos. Nació para ser jefe o jefa, dice. Para brillar. Es uno de los más duros porque no les gusta hablar. Pone buena cara. Mirá vos. ¿Quién es de Leo? Hay que ver. No, el Leonino realmente, tener un jefe de Leo, que si vos, el presidente, pone un jefe de Leo, sabe que las cosas se van a cumplir. A rajatabla. Porque el Leonino es el que lleva el trabajo a la casa. Claro, el que se lleva. Y quiere que todos lleven trabajo a la casa. El workaholic. Claro, workaholic. Y, ¿qué dije? No, no sé. Yo no lo digo rico más por las dos. O sea, no. Que se llevan, home es casa y work es trabajo. Claro, workaholic. Llevan el trabajo a la casa y siguen sábado y domingo. El Leonino es el que por ahí te llama un sábado a las cinco. Mira, me quedó algo pendiente y vos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Pero nacieron para mandar. Pero lo bueno del Leonino, así como tiene cosas muy exigentes, tiene bueno. Todos tenemos el Isin y el Sam. Que cuando hay una reunión grupal, dice, fulano de tal este mes es el empleado del mes. Claro. Y te pone un distintivo y te aumenta el fondo. Ah, muy bien. Es como la casa de comida rápida, que vos entras y ves el empleado del mes. Eso no está bueno. Poner como va bajando, ¿viste? Claro. Pero es mucha competencia entre los empleados también eso. Pero es un incentivo. Bueno, está bien. Porque llegás al puesto número uno y te regalan un hambúrguer. Bueno, acuerden, ¿eh? Work home, chicos, porque si no... Ahí está. Ahí está, muy bien. Y el último, Lucy, ¿te parece? Vamos. De esta primera tanda, Virgo. Vamos a apretar el dedito. Ahí está. Se dedica al trabajo. Muy buena como jefe. Se sienten protegidos, pero vive crítica. Te revisa varias veces el trabajo. Qué plom. Bueno, con Virgo hay un tema. Virgo se da cuenta cuando le mentís o no. Ah. Y le decís, mirá, hubo paro de colectivo. No. Tiene que llegar a estar. Es la excusa. O decís, y justo ahora me cortaron el subte, como hoy. Quieren cortar en cualquier momento. Claro, sí. Pero bueno, se dan cuenta. Se dan cuenta de todo. No le mientas porque se da cuenta. No le mientas porque te aumenta el trabajo. Te critica todo. Virgo es el que vos le llevas un trabajo y te dice, mirá, corregilo. Uy, qué pesado. Y vas de vuelta al escritorio y le llevas de vuelta y te dice, bueno, pero acá no lo corregiste. Uy, loco. Entonces te van a decir, la hacelo vos. No, no, no. Entonces, un jefe de Virgo no es como muy bueno. Son bravos, ¿no? Y detallistas. Sí, detallistas al 100%. Y no lo coimeás, no lo coimeás. Por ejemplo, por ahí le llevas, te traje un monobo. Vos coimeás a tu jefa. O te traje un chocolate. Ah, vos coimeás a tu jefa con él. No, no le gusta el chocolate. No le gusta, no. No, mentira. Pero, viste, hay que conocerlos. Muy bien. Este, si te manda a corregir, adelante de él no, pero cuando vas caminando le haces. Está bien. Bueno, hay que tener cuidado con el de Virgo, pero es detallista. Ahí está. Bueno.